Estaba por todos lados, el aviso, por Messenger, por Facebook, look Yeah, por Facebook Allí era un tema que un ratito, contigo todo Sí, no, claro, sino que viendo que ahora venden, no me había dado cuenta que venden recipientes Eh, como se llama, de ciertas cosas, como ahora fui a comprar, fui a comprar un recipiente de un pastel, para hacerme ¿Para hacer de cumpleaños? No sé, es decir, recipiente de, me nadie te lo linkeó Entonces que te dan 100% vitality para que puedas ir rápido Sí, claro, como la hack Y ando recolectando, ando viendo, eso es el tema del clan, que me quería ver ahorita El PvP, lo voy a ver, no, va un ratito nomás, pero, por mí no quería ver eso Va a engordar a los personajes, ¿no? Van hasta poner la pena de colesterol y se va a morir Ah, puta Y una de azúcar Eh, lo otro es que están, acá no sé si es por qué en este serve o en otro Pero están muy bien hechos las cosas, las partes Ejemplo, ahora puedo ver los puntos Ejemplo, antes estábamos viendo genes y podíamos ver las marcas Si pueden ver, en los mapas Siempre tu marca, cada persona puede poner una marca diferente y se marca en el mapa Y no es necesario estar en el mismo lado Pongamos, en la ciudad del humano o la ciudad de las vacas Da lo mismo Porque te sale donde está la parte, en todo el mapa Que llevan a arreglar Que llevan a arreglar esas cosas Uh-huh Uh-huh Y ahí está, ¿no? Que a ciertas personas le dieron 3.500 puntos O rubí, diamante, lo que sea Y supuestamente tenían que dar 500 puntos Entonces las personas que tenían 3.500, fue de suerte Tengo 2.500 Yo tengo 3.500 Yo tengo 3.500 Te voy a reportar Me compré traje de cocinero y todo, ¿eh? Me compré unos lentes, las llaves, aumentar los slots Es lo más importante, creo Lo más importante es que enojes De mi Ah, ya estaba empezando a aprovechar los buffets Jajajaja Que ya Y eso, así que estaba moviendo eso El general está viendo el tema del crack Y está leveleando por eso Yo estoy viendo el tema de la opcina ¿Y cómo está el asunto de la opcina? ¿Mejoraron los skills? ¿Los cambiaron? ¿Cómo van? Unos efectos Me has dicho que ya no se pueden poner las mismas joyas como eso, ¿las sacaron o las eliminaron? Eliminaron algunas joyas Yo tenía una y me daba 30 y pico por ciento más de crítico Se ve que estaba de power La forma de Char sigue estando cool Porque no sé dónde comprar joyas nuevas Venden collares o no me dicen Anillos que no encontré o sea ¿Dónde? Anillos no encontré o sea ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los collares? Los collares nada más venden ¿Cuál te estoy diciendo? O sea Donde comprabas antes los ítems te venden collares no Los anillos son los que faltan no ¿Y los earrings? No, collares no Ah, yo confundo los anillos pendientes con los anillos no venden Tienen las joyas enchanteados, todo, pero no ¿Cuál tenés? ¿Cuál tenés? ¿Cómo estás? Oh, traveler Mike makes me right Clyde Clock tower Capちは Él ¡Suscríbete al canal! 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 Still... ...fair life. ¿Puedo keep the keep? You've taken the mine. Svanier's return. Svanier's return. Feel the fury! Svanier's return Svanier's return ...label ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿te gustó más que el ladrón? Sí ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué te gusta más? Ah, sí Y más sabes que no tienes el... creo que es el mazo, pero cuando giras así, a todos lados, está curado ¿Un carro ya decidí? Pues he probado el Warrior, he probado el Mesh Estoy probando, ¿cómo se llama? El Paladino, ¿cómo se llama? El Guardian El Guardian, ah, nada más que la vez pasada no lo probé mucho Ah, ¿quién es? Este es fe y es fe, voy a entrar con el Guardian para ver qué tal Lo que no me gusta es que nada más tiene más que uno o dos esquí que pegan de rango, ¿no? Todo lo demás tienes que acercarte No tienes que esperar ahora ¡Mujer! ¡Ya que estás solo! ¡Sí! Fácil te matan Vamos a encontrar un Rey, a ver, será difícil El enemigo capturó la mansión ¡Vamos! 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 Esto está siendo serio. ¡Los enemigos! ¡Capses en el globo! ¡Muy poca gente! No, muchos. Sí, poca gente. No, es que está bien hasta que el oso dijo ¡Mmm! ¡Mira! ¡Te los movió todos! ¡Ok! Bueno, no sé. ¿Por qué no los desloqueamos? No se puede. Ya lo habían hecho acá. Bótalo, no sé. Que vaya la mierda. A apriar sol. ¡Joder! ¡No sé si tienes que verlo! ¡Mauras! ¡No sé si tienes que verlo! ¡Colera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo verlo! ¡Incoming! ¡Enemy! ¡Capture the mansion! ¡Vamos! ¡Astos de salen! ¡Vamos! ¡Astos de salen! ¡Astos de salen a hacer! ¡Astos de salen! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha ha ha, man. He said it. Hello. The keep is yours. Keep it. Strength... prevailing me. You couldn't keep the keep. You couldn't keep the keep. He took the head. They took the head. ¡Suscríbete! 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 No me saca de onda que no puedo escuchar el sonido de los golpes ¿Y over? ¿Qué hace? ¿Y Wulford? Ah, yo explorándolo Ahí tiene video Dale ¿Y Wulford? ¿Qué no lo deja? Pues ya está viendo por qué Me pegan tanto Feel the Oh, traveler ¿Qué? 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 Sí Eso es Ah, de 8 erlot Ah, te pasaste Vale Esa es calidad Tienes que necesitar el cuerpo Tienes que necesitar el cuerpo Esa es la plana ¡Gracias! ¡Gracias! It's tough to prosper nowadays, but we try. ¿Eso gen sirve esa opción o no? O lo voto no va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eat my dust. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hmm. I'm going to go to the guard. Gracias. ¿Cómo hacen ustedes el cambio de arma? Yo, con TAP. Listo. ¿Pero todos los pejos lo tienen, cierto? Sí, pero a cierre nivel. ¿Cómo es? ¿Qué es? Al aire siguiente. ¿Por qué no lo tengo? ¿No puedo cambiarme de arma si tengo que estar con una así? ¿Es la? ¿Para acá la? ¿Si abajo tenés la opción? ¿Qué opción? ¿Abajo de la? ¿Está con tu arma? Sí. ¿No hay un cienzo aportatorio? De ahí. ¿Dónde tenés tu arma no dice un número 1 y abajo tiene que ser un número 2? Sí, dice. Arma 1 y abajo sale un escudo y abajo no hay nada. ¿Nada? Esto se va a ser serio. ¿Debería que saliera alguien? Sí. Sí. Tengo un 1 o no. Me voy a recargar. ¿Será algo porque vos podés cambiar las armas con las torretas? No. 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 Dicen que pueden cambiar de arma. Yo no puedo. No puedo. Sofreando con el ritmo. Por eso ando con una. Yo no te puedo dar parte. No. Chacaré el sim. ¿Estás el sim vivo? No. Chacaré el sim. Chacaré el sim. ¿Bota? ¿Hay que sí? Nos invitamos a Demi. ¿Me van a invitarme a una parte? ¿Me vas a enviar parte? ¿Te he preguntado? Sí. ¿Qué pasa? Estaba como mujer. Ahí tiran parte. Ahí está. Ahí está. Listo. Tiene parte. Ya le mandé a este norte o no. ¿Qué es un mago 5? No lo sé. ¿Y que ya le mandé o no? ¿Te sale de máximo 5 o no? ¿Te llegó Genes? ¿Qué pasa? ¿Quién no ver? ¿Hénesis o Serenite? Ah. ¿Dónde está el mundo? ¿Quién no veronta? ¿Quién? ¿Quién no verona? ¿Quién no verona? Pero no esta ni Neo Saiyan, ni el otro Pozo, ni Mato Ah, no esta ni ellos? No, se fueron, al par de 5 Listo A ver que las partidas son de 5 Si, bien llegue Si, las partidas son de 5 Si, las partidas son de 5 Mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!